En la Argentina, cuando se habla de derechos humanos, todo el mundo se refiere al pasado y a la violación brutal de los derechos humanos durante la dictadura. En realidad, es mucho más que eso. En una sociedad desarrollada, los derechos humanos tienden que tender a propender la dignidad, la antidiscriminación, proteger los valores personales, individuales, sociales. Uno puede decir que la Argentina ha trabajado mucho en los derechos civiles y políticos, en los económicos, sociales y culturales, los derechos de las poblaciones autóctonas. Probablemente lo que más importante sea en el futuro próximo, sea tratar de integrar todo eso, no tanto en cuestiones normativas y declamatorias, sino en los patrones socioculturales de quienes transitamos por este país. Cuando uno piensa y dialoga en derechos humanos, está pensando fundamentalmente en cómo fortalecer nuestra democracia. A mí me gustaría que la Argentina se encamine hacia ese mundo en donde los individuos puedan, protegiendo sus derechos humanos, valerse por sí, desarrollarse, bajar los niveles de inequidad. No se puede pensar una política de Estado sin implementar una política real de derechos humanos. Primero en la Argentina sería bueno que se instalara el diálogo. Es muy difícil reconocer derechos si uno no reconoce a la otra persona. Y el diálogo es eso. La formación de las nuevas generaciones en estos derechos humanos hay que hacerla transversalmente. Es decir, no sentarlos en una clase que se llame Derechos Humanos, sino desparramar derechos humanos a todo lo largo de la formación profesional y educativa que tengo. Hay una sociedad que está clamando por que se atiendan otro tipo de derechos, porque existen también los derechos sociales, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. El próximo lunes 25 de agosto, en el auditorio del Banco Ciudad, vamos a presentar un panel con prestigiosas personalidades que dedicaron su vida al campo de los derechos humanos y que tienen mucho para dialogar entre sí y presentarnos nuevos escenarios.